Todos los casos son distintos, entonces mi mensaje para todos y es lo que nosotros queremos profundizar y generar conciencia en todos los colombianos es mi caso es distinto al otro, o sea, háganse de cuenta que es como la huella dactilar, cada historia pensional es diferente, entonces no podemos generalizar por una situación vista que todos los casos van a ser así, entonces eso es lo primero que yo les quiero compartir, lo segundo, en general, de uno a dos salarios mínimos, las pensiones en el sistema privado y en el sistema público son muy similares, son muy similares en montos, entonces ahí es muy importante, ahí está el 80% de la población, entonces ahí está la gran masa de lo que es Colombia, entonces ahí no hay unas diferencias muy grandes, con una ventaja hoy que en el fondo privado las personas se pensionan, primero, tienen que acumular un capital que les permita una pensión superior al salario mínimo y en segundo lugar, en tiempos, haber cotizado 1.150 semanas que ahorita Nacho nos lo contaba, son tres años menos de cotización al sistema público. Cuando entro, y Germán entro al caso específico... Y aquí hay otro que estamos poniendo la gente en Facebook. Perfecto, cuando entro al caso específico, ¿qué es lo que pasa? Y ahorita empecé con este tema del que voy a hablar, y es que los dos sistemas son completamente diferentes, y eso es muy importante, la fórmula o la forma de calcular una pensión en protección y en las AFP del sistema privado es completamente distinta a la forma de calcular la pensión en el sistema público. Y ahora me preguntas, ¿por qué? Y ahora me preguntas, ¿por qué? Y ahora me preguntas, ¿por qué? Gracias.